¿Qué es el Centro de Jubilados del Pato? Aquí en los correntinos mercedeños que cumplen 28 años de vida y ellos ahora se quedan con el chamamé hasta la tardecita. Ellos nos invitan cada vez que cumplen años, nos invitan siempre, nosotros los domingos normalmente las recorremos, vamos, los saludamos, estamos con la gente, ellos sienten la cercanía del intendente sobre todo, es un mensaje de que pueden contar con nosotros, de que estamos cerca para lo que necesiten. En este caso los mercedeños están haciendo una nueva sede atrás, los estamos ayudando con cemento, con ladrillos para que puedan ampliar, porque nunca entran, vos podés pasar los domingos acá y vas a ver lleno de gente y cada vez son más. Así que bueno, siempre la idea de los centros de jubilados, de los clubes, de las instituciones, como la Casa Italia que cumplió a 40 años, casi todos somos hijos o nietos de inmigrantes. Es estar cerca de la gente, es un mensaje que mi viejo me transmitió y que bueno, que yo lo continúo haciendo.